¡Aplausos! Cualquier cosa por la cabeza. Digo, yo he pensado en dirigir comedia incluso, imagínate. Aunque el que sabe de eso realmente es Santiago Segura, que llevó tres millones y medio de espectadores a las salas el año pasado. Uno de cada cuatro espectadores que vio cine español fue a ver las películas de Santiago Segura. Eso es hacer industria. Buenas noches, Juan Diego Boto. Te temías este momento, ¿no? Has puesto toda la cara de me ibas a hablar a mí. Nominado a Mejor Dirección Nobel por ese fantástico drama de los márgenes. Cuando pensé en hablarte, digo, ¿qué le digo yo? Entonces me ocurrió mirar el diccionario y mirar lo que encontré. Cultura, conjunto de conocimientos encaminados a formar un juicio crítico. Política, actividad del ciudadano cuando intervienen los asuntos públicos. Así se define tu compromiso con el arte. Felicidades, compañeros. Y felicitats, felicitats a la primera dona a la historia del cinema español que ha guanyat Lost Door a Berlín. Carla Simón, felicitats. Creías que no te iba a tocar, ¿no? No he tenido tantas nominaciones. ¿Qué historia, la de tu película, Alcarrás, es una historia de las heridas de la familia? Tú, como tú piensas, todos tenemos, todas las familias tenemos heridas. Pero claro, en el caso de Alcarrás, de tu película, es una herida abierta, pues están divididos. Uno quiere irse con el dinero lejos y otros quieren que no les echen. No voy a hacer un chiste de la familia real, ¿eh? Pilar Palomero, felicidades por la maternal. Haces una de las cosas que más puedo admirar un artista que cuentas películas que hablan del mundo en que vivimos. Y yo humildemente creo que esas son las que merecen la pena ser contadas. Lo que pasa es que me pasó una cosa cuando salí del cine que recordé que ser joven es maravilloso, pero también una putada porque hay un futuro por delante y si no tienes recursos, pues ese futuro no existe. Y quien no tiene recursos tiene que acceder desde lo público, a través de educación, de cultura, de sanidad. Así que muchas gracias por contar esta historia. Y enhorabuena, perdón, y enhorabuena, Ángela Cervantes. Haces lo que yo llevo soñando toda mi vida y no lo he conseguido. No interpretas al personaje, eres el personaje. Gabón, Servodús, Alauda Ruiz Dazúa, once nominaciones. Por Cinco Lobitos, la historia de una madre primeriza fantástica, Laya Costa, y contada por una directora primeriza. Y sin embargo, vaya película tan madura y tan poliédrica. Que para mí se resume cuando el personaje de Laya Costa le dice a su madre, no sé lo que estoy haciendo. Y su madre, ese merecido goya que se ha llevado Susi Sánchez, le dice, estás haciendo lo que puedes, hija, lo que puedes. Y lo que pueden... El 92% de mis compañeros de profesión hacen lo que pueden. Porque solo el 8% de los actores y actrices entre los cuales estoy podemos vivir de esto. Y a mí me parecería una frivolidad ir como voy vestido en esta gala a no mencionar, o no acordarme de esos, de los muchísimos actores y actrices que no se pueden pagar un transporte pero ir a un casting, o guionistas que tienen historias en un cajón del que nunca saldrán, o directoras o directores que no se pondrán detrás de una cámara. La precariedad existe en el audiovisual y en miles de hogares que hay en España donde hay una persona que tiene un sueño y no puede conseguirlo. Esta gala debería ser de ellos y la responsabilidad nuestra. Has puesto la cara, qué pena que no tengamos un plano, la cara que has puesto Alberto Rodríguez. Modelo 77, felicidades. Qué peliculón. ¿Cómo estás? Qué gran tema. Qué bien rodada, interpretada. Me pasó una cosa curiosísima, que te tengo que contar ahora que estamos aquí tú y yo sin nadie que nos esté escuchando. Fui al cine porque, claro, como ha pasado tanto tiempo desde que rodamos una película hasta que se hace, yo ya no me acordaba si salía o no. Digo, yo juraría. Digo, yo juraría que en esta sí que salgo. Total, que empiezo a ver la película y de repente digo, hostias, pero, colega, pero qué pedazo de cambio de registro, tío. Digo, no ves, qué composición, tío. O sea, la caracterización. Y miro los títulos de crédito y no era yo, era Javi Gutiérrez. En fin. Hola. Buenas noches. Rui me está dirigiendo, me acaba de decir, has hecho un buen giro. Sinceramente, se me voy a saltar el guión porque es que no sé qué decirte. Rodrigo Sorguén, director de Las Vestas, la película con más nominaciones de esta noche. Una historia... Una historia maravillosamente co-escrita con Isabel Peña. Y... No, simplemente... Bueno, muy bien interpretada. Quiero saludar a Marina Foy, a Magui Colón, a Denis Menocher. Felicitación por... Bienvenido a la FED de Cinema Español. No, todavía no. Es una película que empieza como un thriller, termina como un drama intimista. Y sinceramente, no sé qué más me emociona. Sobre todo, lo que más me emociona es ver cómo en cada película te arriesgas. O sea, eres lo que tiene que ser un artista. Cada película, cada historia que cuentas, es intentar ir hacia el vacío. Eso es lo que creo que tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a esto. Enhorabuena. Te quiero mucho y te admiro mucho. Me pasó una cosa rarísima también. Claro, porque siendo una peli tuya, cuando empiezo a verla, digo, hombre, en la de Ruiz sí que salgo. Seguro, no va a ser. Total, que empiezo a verla, tío, digo, oye, digo, ay, una composición, un registro, una caracterización. Y miro los títulos de crédito y no era yo. Era Luisa, era. Que además encima ha ganado el Goya. Ha ganado el Goya y tampoco solo, en fin, no sé. ¿Qué te aburrimos, francés? ¿Qué te aburrimos? ¿Qué os aburrimos? Entonces es que la gala debe continuar. ¿Qué te aburrimos, francés, 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 francés.